El municipio granmense de Cautocristo resultó vanguardia provincial en los resultados emulativos de cara al 64 aniversario del triunfo de la revolución cubana. Con respecto al tema del clima sociopolítico que se vive en el municipio, es bastante favorable también porque al tener un resultado bueno en la economía, en la alimentación, en la salud, en la educación, las personas, no es que no haya alguna que no tenga inconformidad, pero la mayoría respira un ambiente de tranquilidad, de prosperidad, de buena atención. Está reflejado esto en los dos procesos que terminamos recientemente, el proceso del referendo del Código de la Familia y luego en el proceso de las elecciones de los delegados. La primera secretaria del Comité Municipal del Partido en esta localidad reconoce que falta mucho por lograr para satisfacer las demandas sociales, pero se trabaja con interés a por lograrlo. Aunque tenemos todavía problemas e insatisfacciones, se ve que en nuestro municipio ha existido un avance, un desarrollo. Garantizan las autoridades del gobierno que los indicadores económicos son superiores al cierre del presente año. Decir que en los indicadores económicos la circulación mercantil minorista hoy goza, hoy la hemos logrado llevar a un 101%. En el tema del delito también creo que hemos, no avanzado porque es difícil, pero sí hemos logrado disminuir, detener los hechos delictivos. Tenemos que decir también que en el término de autoabastecimiento municipal, hoy la campaña de frío marcha al 93%. Se ha trabajado también en el arrendamiento del transporte en el territorio, con cinco ónibus arrendados. En el tema de la salud, la mortalidad infantil hoy la tenemos en cero. Se han hecho un grupo de acciones también en el deporte, en la cultura. Se ha logrado en estos dos sectores llegar a todas las comunidades. Se ha trabajado fuertemente la atención a los barrios, principalmente con más intención. Aquellos que son o que lo hemos visto con mayor vulnerabilidad. Nos quedan muchas cosas por hacer. Pero sí creo que partiendo de la estrategia de desarrollo de nuestro territorio, partiendo de la unidad, del vínculo del partido, la dirección de la asamblea, la del consejo de la administración con todas sus organizaciones, estamos en condiciones de enfrentar, terminar un año 2022 con los indicadores que hemos evaluado, seguirlos mejorando y bueno, enfrentar un año 2023 con mayores logros y satisfacción para nuestro pueblo. La sostenibilidad en el cumplimiento de los principales indicadores que deciden la vida político, económica y social del territorio avalan este resultado y ubican a los cautocristenses en la condición de municipio vanguardia en saludo al 1 de enero. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.